Bueno chavales, ya saben que estoy comprando desde mi código de G2A Quien me siga en todas mis redes y estoy suscrito a mi canal Entrarás en un sorteo que yo voy a ir regalando de vez en cuando Y posiblemente te quede con luz valorado en 600 segundos ¡WUH! ¡Que me gusta, mamá mío! Díganme, ¿qué necesitas? Nada, estaba viendo esa puta mierda de coche Caballero, respeto por favor Es que lo llevo a los canis este coche, tío, no puedo con este coche A ver, si tú me das 4 millones yo me compro uno como el tuyo ¿Me entiendes? Si me lo das, yo me lo compro O sea, bien a gusto que lo llevo Pero si no hay coche, tío, para comprar ese Pues da igual, dame mil y me compro lo que sea ¿No le ha llegado a la factura, caballero? Sí, sí, ya me ha parado, por favor, no le Encima formal Yo no he visto a nadie, a nadie del GTI Que lleva un GTI diciendo caballero, ¿eh? ¿Qué le hace falta, perdón? Salud de la I Ah, vale, vale Madre mía, hablando de usted Es portador de un Golf GTI hablando de usted Por favor Por respeto A ver, te comento, caballero Caballero, me dice ¡Cuidado! En cualquier caso No son igualdad de condiciones Obviamente porque Fernando tiene los mismos neumáticos Pero qué bonito ver otra vez a Hamilton luchar con Fernando por posición real Se lo va a tomar con calma ¡Eh, loco! ¿Qué haces? Perdona, perdona, perdona Ah, loco Perdona, tío, que me quería abrir como la Fórmula 1, tío ¿Qué haces, hombre? Un poquito de por favor, tío, calidad humana ¿Qué haces, tío? Que no tú, dame Que no ha sido pa' tanto, hombre Que no ha sido pa' tanto Que ha sido deportividad, hombre O sea, acepta el golpe con deportividad, ¿eh? Tú sabes que soy yo, ¿no? Soy el del GTI, caballero Ah, el del GTI Ese, ese, el del GTI Tendrás papeles, ¿no? Ahora me toca ir al hospital y gastarme dos mil por su culpa Pero bueno, no pasa nada Pero te lo tomas con deportividad ¿Qué haces, tío, qué haces, tío, qué haces, tío, qué haces Me cago en tu puta madre Me va a intentar robar el coche, gilipollas Pero tú no tienes cuidado cuando pasas, ¿o qué? ¿Cómo? ¿Tú no tienes cuidado cuando pasas, o qué? ¿Me lo dices tú que va a dirección contraria, retrasado? ¿Pero qué dirección contraria, payaso? ¿Tú sabes que no puedes circular hacia esa dirección? ¿Qué dirección anda? Has ido por esa dirección y es dirección contraria, lo sabes, ¿no? ¿Qué dices? Que me la barnice Pues que me la barnice tu puta madre, ¿sabes? Puto mono, que tienes cara de mono Puto mono Y la chupa que la gusto a la perra, deja de puta Sí, sí, la chupa a tu abuela, cabrón No veas cómo chilla a la vieja, ¿eh? Le queda poco ya, ¿eh? ¿Así? Sí, sí A ti te van las abuelas, ¿no? Sí, sí, las maduritas, ¿no? Ah, pues a mí me va más tu madre, ¿eh? Porque te follo una cabra, tío A mí me va más tu hermana, cabrón No, no ha dicho que te va a matar mi abuela Yo me quedo con tu madre y tú con mi abuela, perfecto Las dos No No, saca ya el coche y vete a tomar por culo, tío Qué pesado eres, hermano Pues salte, gilipollas Sí, sí, me salgo, subnormal Vamos fuera si quieres, me insultas fuera Perfecto, pero salte Quieres un sinvergüenza, tío Madre mía, madre mía Me saca un Porsche, madre mía Sí, seguro que te gano ¿Tengo una carrera o qué? Vale, y cuando te gane la carrera, ¿qué? Tanto que te ha estado riendo del coche Y si no me ganas, ¿qué? Pardillo ¿Qué me vas a ganar, dices? Este coche corre más que el tuyo, ¿eh? En línea recta Sí, sí Hazme caso que sí, ¿eh? Sí, sí Venga, vamos Sí, no me crees, no me crees Venga, pita tú algo para que no me llores Luego que has salido antes o después Venga, 3, 2, 1, ya Mira, mira qué tramposo ¿Tú de qué vas? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué te ha pasado? ¿Cómo qué te ha pasado? Me has arrollado y te has metido debajo de mi coche ¿Qué dices? Eso ha sido el viento, yo creo, ¿eh? ¿Pero qué viento? Mira cómo está el tapón Sí, que no sabes conducir Te me cruzas Y hay una ventada de viento Hombre, hombre Así me pilla el rebufo y queda más épico, ¿sabes? Pues mira, tío Soy yo Fast Furious, ¿no? ¿Qué, qué? ¿Jugar otra carrera? ¿Te gano otra? No, pero no te me cruces tú Que te has cruzado y que salí volando, tío Yo no me he cruzado, ¿qué dices? Yo no me he cruzado Pues vamos para allí, venga Mira, ¿lo hacemos ahí la carrera o qué? Venga ¿Qué apostamos? ¿Dinero? ¿Me ha puesto tu hermana? Ah, va Ah, ¿que tú tienes una hermana? No, no, ¿tú? ¿Tienes? No Joder Y tienes primas, supongo Y tías o algo Tengo un hermano Si quieres que te den por culo Buah, buah, que... No, no, no Es que tienes pinta, ¿eh? Tienes pinta de ser maricón Y que te gusta que te den por el culo Eso te va a ti, cabrón Tienes pinta de que te den bien por el culo, ¿eh? Eso te va a ti, ¿eh? Uy, cuando he dicho que tengo un hermano Te has puesto sonrojado Pero que... Mira, mira, que sonrojado Mira mi cara ¿Ha cambiado algo? Sí ¿Qué ha cambiado? Las mejillas están más rojas ¿Pero qué dices? Que tiene vergüenza Será por el frío, será por el frío Pero ya te digo yo que por tu puto hermano no será, ¿eh? Pues a lo mejor sí Que no, tío, que no Entiéndelo A lo mejor lo conoces ¿Cómo se llama tu hermano? El que te dio por culo ¿No sabe quién es? Pero que no me va eso Que no me va, que no Es que me dijo el otro día El otro día me dijo Guay, hoy he dado por culo a un tío con un traje que tiene un BMW negro Hay mucho... Hay mucha gente que va así, ¿eh? Bueno, de eso me ha dicho Y me dice, tiene voz de pringado Y de voz tía, como tú Ah, bueno, bueno Lo dices tú que pareces... Pareces un normal con la voz esa ¿Seguro? Sí Pues para tener esta voz me fui a tu puta madre Ya te digo yo que no Ya te digo yo que sí Ya te digo yo cara de mono, que no, ¿eh? Te digo yo cómo es tu madre Venga, va Te lo digo, ¿eh? Venga, va Mira, tu madre es morena ¿A que sí? Es rubia Gilipollas No, 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 no Morena natural Gilipollas Morena natural No, 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 no Ya te digo yo que no, jefe Morena natural Luego, si se pone rubia Si se pone el tinte Que no, que no Que sí, que me lo dijo tu puta madre Cuando me la follé Que no, coño Que a puta, ya vale, ¿no? Que me lo dijo ¿Quién te lo dijo? Cuando me la follé Y le di por el culo Varias veces Y le pregunté después del folleteo Oye, ¿tú eres rubia natural O eres morena? Y me dijo No, no, es que yo me hago el tinte Yo, ah, vale Pedazo de puta zorra ¿Pero qué, qué dices? ¿Qué dices? Buah, qué sinvergüenza eres Te lo digo Venga, fúbete, anda ¿Tienes menos respeto Con las personas, tío? ¿Me lo dices tú? Sí, sí Acuérdate De cómo empezó la conversación, ¿eh? Intentando atropellándome Cuando te metes No, 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 no No, no, no No, no, no Eso no va así, ¿eh? No, no Por supuesto Que eso no va así Tú no puedes ir así por la vida, chaval Y luego te viene un puto negro Y te revienta la cabeza Bueno, bueno, bueno Que yo soy morenito No, tú lo que eres, tonto Bueno, bueno Pero no vale cruzarse, chaval Di, di Venga, 3, 2, 1 Ya Ha ido largo Va a salir ahora Casi emparejado Lo va a tener Hamilton fácil Rueda a rueda Va a tirar el coche más tarde Aguanta Fernando por dentro Aguanta por dentro Se pasa un poquito más Caramba, caramba Lo que está haciendo Fernando Madre de Dios Qué defensa Y qué valor Puede tener esta defensa Una granza Que ha hecho Fernando El día de hoy Tú has visto Cómo ha salido volando Hermano ¿Qué dice? ¿Qué ha pasado? Que ha salido volando ¿No has visto Dónde se me ha metido el coche? ¿Pero tú que eres tonto o algo? Que se me ha subido Allá arriba del túnel, cabrón No joda Porque pilló una moto Y ha pegado un salto de la hostia ¿Y dónde se ha ido el coche? Que no, que se ha colado Allá arriba, hermano Que he tenido que bajar Por unas escaleras Tú eres tonto del Porsche Azul Tú que eres tonto o algo Espera un momento Que este chaval Me está tomando mucho la polla Este tío es tonto Hostia, el payaso este Que viene aquí Pero que Pero así que no Estoy aquí Hablando con el hombre este Y tú estás aquí Tocándome la polla ¿Tú que eres tonto o algo? Hermano Sal pa' fuera Sal pa' fuera Del coche naranja Sal pa' fuera Sal pa' fuera Sal pa' fuera No te quedan fiestas chaval Anda, tira pa' ahí a pardillo Anda, vete Vete ahí Anda No sé que eres pardillo Que me va con esta ropa Porque era un pringa Cada cual me ha retrasado Que el anterior ¿Qué pasa? Chaval, que te ha dado el coche El Lamboth Te ha dado el coche ¿Qué me ha dado el coche? Este pesado, este Que ahora va a pillar el Lamboth Chaval, el del Lamboth Que te ha chocado Que me choque otra vez De los huevos No, no Que te ha chocado, tío ¡Naki! Dale, dale Cuidado, eh Cuidado con el porche Cuidado, eh Cuidado con ese pie Cuidado Ay, que se me va Que se me va Ay Guardarme Cuidado Soy el negro ¿Cómo se cura? Ay, ay, ay Ay Señorita, señorita Voy a hacer tu nombre Pa' metértela aún Señorita, señorita Baja, baja, baja ¿Podemos parar El tener relaciones sexuales Aquí en el hospital? Lucía, baja, coño Perdón, no lo había dicho Ven mi tranca Y ya se tiran Pa'lante Abrir la puta puerta Hijos de la gran puta Madre mía Marrano Me he cerrado con Dos gilipollas ¿Cómo que gilipollas? Me cago en tu puta madre ¿Cómo que gilipollas? Estos gilipollas Te parto la nota Estos gilipollas Díselo, díselo, señorita Sí, no, terrible Bueno, pues nos quedamos Bueno Bueno, vamos pa' cerrado, ¿no? Hombre, si quieres ver Cómo me empotra tu madre A que te doy Y te callas Solo tienes que abrir El móvil Busca porjo Y pones Tomás Empolla la madre del negro Con la cabeza de fregona Vale Es lo que le dije Fregona Negro con cara de mono Encerrado No, no, no Tomás Se polla A madre De negro Con cabeza de fregona Y sale tu madre Chupándome Vale Si busca Mira Si busca Negro pelo fregona Se polla La madre De negro Con pelo de huevo Busca eso Busca el poco Que sabe Porque lo juro Oiga, ms Puede abrir la puerta Que estoy aquí Encerrado con dos gilipollas ¿Cómo que gilipollas? Me cago Tú Tú Muerto tú Retrasado Que dejes de cerrarla Hermano Pero tío Perdona Puedes abrir las puertas Para salir Por favor Puedes abrir las puertas Ms Vamos, vamos Vamos Ms Eh, perdona Tenemos que llamar A un dios ¿O qué? Vamos, vamos Júy Vamos Qué retrasados tío Te lo juro Ábelo, abre Chillo Chillo, pero me voy a atacar Porque ya va afuera, loco ¡Qué pesado! Churrumbe de pálaga Este es tu coche apestoso Este es tu coche apestoso De mí Más que mía Está más roto, hijo de puta Aquí me he follado a tu madre Aquí me he follado a tu madre Me he cago en tu puta madre ¿Me ha escuchado? Pues yo me cago Bueno, yo me cago en tu puta madre En el pecho ¡BOOM, BOOM! Va, te amo Bien ¡BOOM! El churrumbe de las reggaetonas El churrumbe de las reggaetonas ¡BOOM! ¡BOOM! Eso le hago de tu madre ¿Qué te pasa, mi rengatona? Eso le hago a tu puta madre, negro Con cabeza de fregona ¡BOOM! 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 ¡La reggaetonas! ¡Que te partan la cara, este hijo de puta! ¡Que te partan la cara! ¡Marcarte me cabos! ¡ bringado de mierda! ¡BOOM! 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 ¡La reggaetonas! ¡Come pollaa! ¡BOOOOOOOM! ¡BOOOM! ¡Jajaja! ¡Vete, negro, vete! ¡Es chava! ¡CORCADOR! ¡HOLO! Chacho, ¿qué pasao? ¡Oye, mecánico! ¡Que eres gracioso, ¿no? ¡Cono como tu puta madre, ¿no? ¿Qué haces retrasado? ¿Puedes abrir la puta puerta o qué? Que estáis graciosos hoy los MS y los mecánicos Ahí no se puede estacionar Que no se puede salir, que queremos salir, hostias Pero que lo abra el puto mecánico de los cojones, que es muy gracioso Niña de mierda, abre la puerta, hostias Niña de puta madre, desgraciado, negro, asqueroso Abre la puta puerta, niña de mierda Es sinvergüencería Cuidado, cuidado, cuidado ¿Qué haces, niña de mierda, niña de rata? Puto negro Que te has cargado al negro, al pelo fregón Que te has cargado Que te has cargado Que gracioso eres, ¿no? Que va de gracioso, gilipollas Abre la puta puerta, coño, que no podemos salir Que has matado, que has matado al negro, tú Que has matado al negro, revívelo Me calles, no se merece morir Me caigo, que eres gracioso, que es Abre la puta puerta, ya, hostias Que no lo puedo abrir yo, tonto, que es de MS Que alguien está abriendo la puerta todo el rato Cada vez que intenta la puerta Es igual, yo no soy, yo no soy Yo no soy Boom, reggaetona Esto es de MS Al final voy a llamar a un dios Llamar a un puto MS Pues ya va a un dios, ya va a un dios Que los sin querer están bien Ya puta, tío, ¿qué pasa? ¿Quién ha abierto la puerta? Tonto, el grupo tiene que estar siempre aquí, tío Tío, tío, abre la puerta, coño No, es que hay alguien que está cerrando la puerta y no sé quién es Abre la MS, tú que puedes Tora Vale, vale, espera que voy a llamar a un acorde A ver quién es el que está acá y cerrando la puerta Y mi no acorde, le explico Yo soy MS, tú les estoy diciendo que se vayan para afuera Cuando abro la puerta, hay alguien que cerra la puerta y está haciendo como buggear los coches Y no sé quién es Correcto, gracioso Nadie puede cerrar la puerta, de hecho, ninguno de ellos tiene el rango Pues hay alguien que está cerrando la puerta y no sé quién es Cuando yo la abro y van a salir, justamente cuando están pasando los coches Cierran la puerta y entonces los coches se buggean y ahí escondan Ahora ya no es tan gracioso de hacerlo, ¿eh? Yo he avisado por otra cosa Explique qué está pasando No, que cada vez que intento salir, estoy a punto de salir, me cierran la puerta a los morros Eh, usted no ha visto quién es, ¿no? No Pero vamos, todo el rato lleva la niña, el mecánico y poco más Ya, es que a ver... Yo no sé si la niña puede abrir la puerta, caballero Caballero, caballero, te están reportando ¿A mí? ¿Y quién me está reportando? Sí, a vos, la niña Yo ¿Y tú no puedes abrir la puerta, por casualidad? No puedo abrir la puerta, lo único que hay alguien que cuando voy a abrir la puerta, alguien la cierre ¿La gente no sé quién es? Exacto La puerta solo la pueden abrir MS y policía Es que no puedo, mira Y yo no tengo el job de policía Pues a lo mejor hay un policía fuera de servicio que está tocando la polla Como me ponga a registrar con el FSI y vea que alguno tiene el job sin serlo A ver, usted, caballero Yo soy camionero Sí, y atropellado de gente también Si me está bloqueando la puerta cada vez que paso A ver, no tiene nada que ver No tiene nada que ver Que la puerta esté cerrada para que tú te pongas aquí a atropellar a todo el mundo Ya, ya Es que es la que ha liado yo, este La que ha hablado Que quiera Inspecciona a la niña, que me huele que ha sido esta asquerosa. Vale, pues decirme por qué está ahí reportando, por qué está reportando a tu caballero. A ver, yo lo reporto porque estaba aquí atropellando a la gente, a uno lo ha matado, no ha sido capaz de salir ni hacer el rol para llevarlo dentro, solo se ha puesto a insultar a todo el mundo y siguiendo atropellando a la peña. ¿Es cierto eso? No. ¿Hay medio de eso? No, no hay vídeo. A lo menos yo no tengo. No, la cosa es que yo iba a salir y justo cuando yo voy a salir salgo despedido y se hago rebotado. Eso sí que es verdad, y se le ha roto el coche y todo. Y se me ha roto el coche porque esta tía, la niña esta, me ha empezado a reventar el coche a batazos. Y para que no me diera el coche he tenido que salir escopeteado y le habré dado a alguien. Pero vamos, esa niña no te lo va a decir en el reporte, claro, porque como ella nunca hace nada... Yo le he visto, lo que ha pasado es que el chico este ha querido salir y ha intentado salir, pero cuando quería salir se le cerraba todo el rato la puerta. Y tiraba para delante, volvía a tirar para atrás porque estaba abierta y se volvía a cerrar. Así todo el rato. Claro, y como está cerrada... Y si le puede mirar, si esta niña puede abrir la puerta o no. Porque estaban abriéndola y cerrándola. Claro, es que si la abriéndola y cerrándola. Si la abriéndola y la cerraron. Si la abriéndola y la cerraron. También puede ser fallo de gafas. No, no, no. Sí, ese tema ahora... A ver, no han sido gafas porque cuando estaba muerto ha dicho que se joda. Tenéis que entender la situación, ¿vale? Siempre que se meten X personas en el servidor hay gente que va detrás de ellas. Entonces, la primera que pueda joder a una de las personas va a ser el que más se va a reír y el que más va a creerse el guay delante de sus amigos. Entonces, lo cual puede ser que esté pasando eso. Vale, pero que pase eso. Eso no quiere decir nada porque insulta. No, no, es que me ha roto el coche. La niña me ha roto el coche. No puedo sacarlo. Vale, el coche... Sé que voy a romper el coche si han estado todo estampado. Si me han roto el coche a patazos, niña. Si se han estado todo estampado. Vale, ya está. Estampándolo, ¿le qué? Me va a decir que un mate rompe un coche, vamos. Hombre, pero 50 patazos, pues sí que los rompe. Sí, 200, vamos, eso es súper mal. A ver, a ver. Después impresiona a ver si la niña puede abrir la puerta. La gente aquí es muy malita. Vale, ya está. Por tema de metagaminidad, el report va a quedar aquí. Cada uno por su lado, ¿vale? No quiero disputas ni sanciones para nadie. Tampoco es una cosa que tú digas, vamos a intentar joder a otra persona. Ha sido sin querer, y yo en este caso sé por qué ha sido. Entonces, con lo cual, vamos a dejarlo aquí. Cada uno por su lado y ya está. Y lo del MSK abrirá las puertas, pues... En el momento en el que se le pilla haciendo alguna tontería más así, pues... Se va a llevar ciertas vacaciones. Sí. Ya está, cada uno por su lado y ya está. Vale, chicos. Está regulado el coche. Te estaban haciendo lo que tú sabes, lo sabes.